¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 Review, esta serie semanal donde analizamos toda la jornada de La Liga 1-2-3, tanto la pasada como la que se avecina en este próximo fin de semana. Tenemos partidos muy interesantes, resultados de locos. Varios de vosotros me enviasteis vídeos bastante chingones, en especial Totiu Corzo, el que aparece ahí con la corona moderando los directos, que os hate a todos. Me mandó ahí unos clips bastante chingones antes del partido, celebración de goles, pospartido. O sea, tenemos un mini documental del partido deportivo 4-0, o sea, un mini documental que meteré ahí cuando hablemos del encuentro. Y bueno, también tenemos un wall-in que nos envían desde el Sadar, así que bueno, ya sabéis, si queréis participar en esta sección, tenéis el email apareciendo justamente aquí abajo, me enviáis vuestros vídeos por correo, vuestros, pues yo no sé, lo mismo. El Opicrack, aquí estoy en el Sadar, aquí estoy en la Rosaleda, aquí estoy, bueno, pues donde sea. Y yo, bueno, pues los voy incrustando en el siguiente episodio, ¿de acuerdo? Perdón, también recordaros que me sigáis en Instagram, muy importante, ya que cerca de los 25.000 se vendrá un sorteo, espero, si todo va bien y todo va en orden. Y evidentemente, si os gusta esta serie, esta sección, partid en like, ¿vale? A ver si podemos llegar a los 1.000 likes, que sé que cuando os ponéis juguetones y traviesos, lo conseguís. Así que venga, dadle mucho amor. Rápidamente, repasamos los resultados de la semana pasada. Empezamos por el Málaga Albacete, bueno, el Málaga, chicos, sí, tuvo un pinchazo ahí que fue contra las Palmas, si no me equivoco. Iban a ganar y a empatar y a seguir sumando puntos a fuego, ya lleva 22, 2 por encima del Granada que va segundo, 4 por encima del D porque va tercero. O sea, van muy a fuego. Y bueno, el Albacete, pues con ese resultado, bueno, está tranquilamente séptimo. O sea, el Albacete iba dos pinchazos seguidos de ir invicto, si no me equivoco, el Albacete era el que iba invicto. Me parece que era el que iba invicto, perdió contra el Oviedo y contra el Málaga, ahora, si no me equivoco, estoy hablando un poco de memoria. Con lo cual, bueno, pues ahí está, ¿no? Te metes en dos partidos malos, estaba tercero por ahí y ahora está, bueno, séptimo, con 13 puntos. Tampoco está una cosa tan mal para Albacete, en serio. Siguiente partido, Extremadura-Cádiz. Bueno, un 2-1, el Extremadura que lo necesitaba, estaba bastante metido abajo. Tenía cinco puntos, con esa victoria suma tres, llega hasta los ocho. Mientras tanto, el Cádiz se le complica un poco la cosa y está con siete puntos. Lo preocupante es que lleva una racha de que en los últimos cinco partidos lleva tres derrotas y dos empates, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que esta semana, si no me equivoco, jugamos nosotros allí el Sporting contra el Cádiz. Cádiz Sporting, mejor dicho, así que pueden estar tranquilos porque seguramente ganen fácil. O sea, vamos a hablar las cosas como son, ¿no? No obstante, no adelantemos acontecimientos. Continuamos. Deportivo de la Coruña, Elche, 4-0. Bonito repaso del Deportivo de la Coruña. Una buena victoria, contundente en casa. Están terceros, el Deportivo parece que empieza a carburar fuerte. Y eso que, si no me equivoco, les faltaba el delantero centro, que la semana pasada le habían expulsado por la chilena en la cabeza de Luz Hernández. Pese a eso, pues mira, cuatro gols. Estaban preocupados porque no tenían delantero. Ahí lo llevas. El Elche, bueno, pues con esa derrota está décimo noveno, 8 puntos. Una zona, bueno, tampoco demasiado complicada porque hay muchos equipos ahí en un margen muy pequeño de puntos. Pero bueno, sí que es cierto que les faltaba también el delantero centro, el Sori Kaba Esti, que es una bestia. En serio, me tiene enamorado ese pibe. Y ahora, bueno, pues vamos a ver el documental de Corzo. Veamos cómo Corzo, junto con Gigi, eh. Perdón, 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 que dije solo Corzo. Corzo and Gigi, ¿de acuerdo? Os pido que dejéis muchos likes para que nos envíen más vídeos porque se ve que están traviesos. Traviesos chingones, juguetones. Vosotros en comentarios, ¿cómo veis a Corzo y al Gigi? Yo diría que eso, bastante juguetones. Estamos aquí en Balaidus. A Banca Balaidus. A Banca Balaidus. Con el dios Vergantinos. Os da claramente el Elche. Clarísimo. Seguiremos informando. Se viene Vergantinos por la escuadra hoy, de escorpión. Y puso bien ahí. ¡Siii! ¡Madre mía! Bueno, Crux. 4-0, buen resultado en Gijón van a caer otros tantos como debe ser y pues nada, así a seguir todos los partidos que si no el Málaga se nos larga otro equipo más que juega a cerrarse no tienen otra opción, madre mía no hay otra opción, un riazor ahí con los andamios te vienes abajo ya y los cánticos falta este temazo de cántico pero algún día lo pondrán hay que palentarlo como hay si sois unos cracks, Gigi, corazón, serio me parto los cojones ahí en el coche con la música de This Is It All Real Like In Fengua de fondo esos son detalles que hay que valorar hay que apreciar, chicos, hay que tener ahí y bueno, pues muchas gracias por la opinión, por la valoración y por el toque de humor que a última hora aquí lo que queremos es eso, pasárnoslo bien si me mandas este vídeo, por ejemplo, en un 4-0 contra el Sporting, pues te bloqueo directamente pero no pasa nada, es coño, es coño ahora a ver si me vais a enviar todos los vídeos cuando pierde el Sporting ahí estallándome porque entonces me mandaríais muchos no por otra cosa porque somos una banda el Sporting ahora mismo en cualquier caso, gracias por el vídeo espero que os animéis todos y ahora vamos con el Osasuna Córdoba 3-1 un partido que el Osasuna en casa se vuelve a plantar fuerte consiguió la victoria 12 puntos, tiene el Osasuna ahora mismo hay varios equipos que estamos ahí con 12 puntos mientras que el Córdoba, pues, con esta derrota vuelve a, pues, había remontado un pelín ahí con la victoria de la semana pasada pues sigue como colista si hubiese tan siquiera empadado pues abandonaría la historia pero bueno, 3-1 y nos envía, pues, nuestro amigo Storm Matthew, que tiene canal de YouTube podéis ir a su último vídeo a dejarle un comentario hey crack, vengo del vídeo de Lopi Kruk lo que sea nos envía, pues, el gol de Roberto Torres al Córdoba, ¿de acuerdo? así que, bueno, vamos a meterlo ahí del chill a ver cómo se ve pues nada, ahí lo tenéis un detalle más un vídeo más desde el Sadat desde Pamplona muchas gracias también tenéis su Twitter que es arroba mateo barra baja ecai ¿de acuerdo? o sea que si queréis podéis podéis seguirle podéis darle amor dicho esto continuamos un poquito más y vamos con el Sporting Reus el partido del sábado bueno, tenéis el blog postpartido bastante enfadado a KB o sea, lo tenéis siempre a ver un empate en el Molinón que para mí es como una derrota y sobre todo no tanto por el resultado sino porque no jugamos a una puta mierda ¿vale? entonces cuando no juegas a nada y te empatan que de hecho empatamos gracias a que nos regalaron dos penaltis porque te puedo decir que prácticamente el primero es un regalo de la hostia y el segundo, vale sí, puede ser penalti pero es tan pobre todo que bueno en cualquier caso tenéis el blog postpartido yo os invito a que lo veáis porque ahí profundizamos más en el tema Numancia Zaragoza ojo que no un partido muy bueno este Numancia Zaragoza empate a unos no, perdón empate a unos en el Sporting Redux madre mía que bueno seguimos ahí en mitad de tabla hechos mierda ¿de acuerdo? Numancia Zaragoza 1-0 perdió el Zaragoza contra el Numancia en Soria el Numancia con esa victoria se pone novenos 13 puntos un puntito por encima del Sporting y el Zaragoza pues tras mamar ahí décimos y ojo porque el Zaragoza lleva de los últimos 5 3 perdidos y 2 empatados el Zaragoza yo creo que tiene buen equipo creo que aspira al ascenso pero le está costando mucho bueno al Sporting también bueno a muchos equipos se está costando porque si os fijáis también tenéis por ahí abajo el Tenerife que el año pasado sí que es cierto que estuvo arriba ya echaron al entrenador esta temporada o sea la segunda división es como una montaña rusa aquí los equipos suben y bajan a lo loco así que bueno eso 1-0 victoria de los locales Almería a las palmas que aquí dices tú what the fuck pues si el Almería cogió y le clavó 3-0 a las palmas ahí venga las palmas que hasta hace nada pues eso estaba metido arriba ahora lleva una racha que de los tres últimos pues perdió 2 y ganó 1 o sea y empató 1 ahí lo tienes pues nada las palmas quinto con 15 puntos y el Almería 13 puntos ojito al Almería porque de los últimos 5 lleva 4 victorias que eso es la movida o sea el Almería va pum hacia arriba muy a fuego y las palmas ahí ahí tambaleándose un poquito continuamos uno más Tenerife Lugo empate a ceros empate sin goles el Tenerife creo que hablamos decimo octavo ahora mismo con 8 puntos y el Lugo con 9 o sea están los dos ahí un poquitín en la zona de hay que espabilar ¿no? Rayo Majadahonda Real Oviedo 1-0 o sea el Rayo Majadahonda tiene ahora mismo 12 puntos en dos jornadas en dos partidos en la misma semana ganó a los dos equipos asturianos al Sporting de lunes al Oviedo de domingo y bueno pues de estar abajo en descenso están ahora con 12 puntos ahí empatados con el Sporting con el Oviedo con el Osasuna ¿eh? ahí de locos venga a fuego dos partidos ellos que lleven ganados en el Wanda este jueves pues jugamos nosotros ahí Copa del Rey que bueno allí me tendréis allí me tendréis a ver si sacó un vídeo anda por su madre Granada Mallorca 1-0 bueno Granada ganó al Mallorca Granada a fuego van segundos muy bien a la Granada la verdad que están ahí marcando su territorio y el Mallorca bueno pues con esta derrota 14 puntos y siguen sextos están en playoff aún o sea que bastante bien el Mallorca pese a haber perdido este partido y para cerrar el partido que se jugó precisamente de lunes Nastic Alcorcón o sea ponen un partido de lunes a las 4 de la tarde yo no sé no sé por qué no sé no sé why I don't know why pero bueno Nastic Alcorcón 1-3 el Alcorcón Placa cuarto con 18 puntazos y de los últimos 5 partidos 4 victorias y un empate ahí estamos yo firmaba ahora mismo el Sporting con esos números del Alcorcón pero claro para eso entonces bueno Nastic con esa derrota pues sigue abajo en descenso penúltimos y pues es lo que tenemos esto fue la jornada número 9 y ahora vamos a ver los partidos de la jornada número 10 con los cruces con lo que viene con lo que va con las posibilidades que nos vamos a encontrar esta semana y con los partidos más interesantes ya sabéis que vosotros podéis ampliar la información con todo lo que sepáis oye que yo soy del Alcorcón y ganamos por esto oye que yo soy de los Asuna oye que yo soy de Lugo me mola esto me mola esto otro el entrenador no tiene ni puta idea hay que renovar al yo que sé al aguador lo que queráis vale vamos a los partidos de esta próxima semana bueno pues empezamos el día 19 con un Elche Málaga el líder que visita al Elche que llega cuarto por la cola bueno un partido que ojito puede ser un poco trampa porque el Elche no iba muy mal llevaba de los últimos antes de la derrota llevaba tres empates y una victoria en casa el Elche yo creo que es un equipo fuerte eso sí el Málaga va a fuego o sea el Málaga va a fuego vamos a ver qué pasa y bueno sobre todo por el retorno del delantero este del Elche que es internacional y si no me equivoco fue con la selección y por eso no estuvo en este partido que se jugó este fin de semana pasado así que bueno vamos a ver si consigue el Elche frenar un poco ahí la inercia del Málaga nosotros nos interesa que gane el Elche lo siento por los cracks del Málaga pero no podéis seguir tirando tanto porque si a nosotros se nos cruza el cable y empezamos a ganar pues tenemos que intentar alcanzaros ¿no? Real Obedo Osasuna el día 20 a las 4 de la tarde bueno un partido interesante porque básicamente están los dos equipos con 12 puntos son dos equipos que a priori en teoría quieren luchar por el ascenso vale un empate no sería nada malo no sería nada malo ya sabéis que yo me pongo en la situación de que el Sporting va a perder vale yo ya me pongo ahí entonces para que la gente no se vaya muy lejos ¿de acuerdo? no se dispare la movida entonces un empate ahí nos vendría bien aunque bueno si el Osasuna gana el Oviedo no voy a ser yo el que esté triste ya sabéis como va la movida ¿no? o sea no posezno Alcorcón Granada bueno Alcorcón lo mismo cuarto Granada segundo partidazo de la zona alta 20 puntos a Granada 18 al Alcorcón o sea va a ser un partidazo brutal un empate no estaría mal que ganase el Alcorcón tampoco ya sabéis que el Alcorcón en casa siempre lo digo me parece un equipo muy 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 fiable y bueno va a ser un partidazo sin duda alguna lo dicho día 20 a la 6 de la tarde seguimos el mismo día a la misma hora Las Palmas Numancia un partido también bastante interesante Las Palmas 15 puntos quinto ahora mismo Numancia noveno con 13 puede adelantarlo puede bueno puede Las Palmas meter un punch y clavar 18 puntos a nosotros casi que nos interesa más que consiga la victoria el Numancia ¿vale? porque bueno se pondría con 16 pero bueno tampoco se nos alejaría demasiado así que bueno vamos a ir ahí a tope con el Numancia lo siento Las Palmas pero es que de verdad no quiero que se ponga la cosa muy muy traviesa ¿vale? Córdoba Deportivo de la Coruña bueno Parry at home ¿vale? el Parry en casa recibe al Deport el Deport 18 puntos van bastante a fuego el Parry está en la B yo aquí creo que va a ganar el Deport pero me interesaría más que ganase el Córdoba ¿sabéis por qué? pues porque así el Deport no se aleja tengo un argumento increíble un argumento irrebatible ¿no? o sea brutal creo que va a ganar el Deport eso sí que es cierto pero oye a lo mejor el Córdoba arranca un empate una victoria vete tú a saber porque la segunda ya os digo ahora coge el Parry y lo mismo y clava tres o cuatro en casa al Deport esto es así Mallorca Extremadura ya de domingo el domingo a las 12 de la mañana Mallorca-Extremadura bueno un partido a ver a ver doble filo ¿vale? ¿por qué? porque el Extremadura está ahora mismo con 8 puntos y el Mallorca con 14 pero al Mallorca no va ahora mismo muy muy fino porque de los últimos cinco partidos perdió dos empató dos y ganó uno y el Extremadura bueno pues parece que quiere salir del pozo con el último partido ganado bueno de hecho lleva dos ganados entre los últimos cinco dos perdidos y un empate partido ahí un poquitín tal sobre todo por el hecho de que juegan en casa del Mallorca ¿podrá el Extremadura meter mano? lo veo complicado conseguir al Mallorca ganar y enchufas arriba sería lo lógico ¿qué queremos? que gana el Extremadura ya está ¿vale? ahí está listo Lugo Nastic de Tarragona Lugo bueno décimo quinto Nastic penúltimo Lugo nueve puntos Nastic seis puntos nos interesa que gane el Nastic ¿vale? aunque yo quiero mucho a la gente de Lugo y al Lugo pero lo mismo ya sabéis yo miro números a favor del Sporting entonces bueno lo lógico sería que ganas el Lugo porque juega en casa sí que es cierto que no lleva una racha muy buena pero bueno el Nastic tampoco ofrece ahora mismo muchas muchas de lo que viene siendo opciones o sea que vamos a ver qué pasa Albacete Almería bueno Albacete séptimo Almería básicamente se encuentra ahora octavo están ahí los dos con trece puntos el Almería lleva una racha muy buena el Albacete va en una racha un pelín más baja partidazo sin duda alguna o sea que el que gane se va a meter arriba en playoff nos interesa un empate un empate y que la cosa quede tranquila pero bueno vamos a ver qué pasa Reus Rayo Majadonda Reus decimos esto Rayo Majadonda décimo tercero Rayo Majadonda doce puntos Reus nueve puntos nos interesa que gane el Reus pero ojito porque si gana el Rayo Majadonda se va a clavar con quince y se va a enchufar arriba en playoff o sea que va a ser una cosa de locos veamos qué sucede veamos lo que pasa pero bueno a priori también va a ser un partido bastante a cara perro vale a cara perro penúltimo partido Zaragoza-Tenerife bueno Zaragoza lo que hablábamos antes decimo cuarto diez puntos Tenerife decimo octavo ocho puntos tampoco están los dos equipos para tirar misiles ni voladores ni nada lo lógico sería que el Zaragoza en casa ganara pero bueno nosotros realmente nos interesa casi más que gane el Tenerife porque no nos alcanza en cambio si el Zaragoza gana pues nos adelanta así que solo por eso vale ya sabéis que a mi Zaragoza me cae muy bien y en el Tenerife tengo una no mesa y en el último partido de la jornada Cádiz Sporting de Gijón Cádiz tercero por la cola Sporting décimo doce puntos nosotros siete puntos ellos yo quiero que gane el Sporting pero creo que va a ganar el Cádiz porque el Sporting fuera de casa en casa ya jugamos antes en casa éramos fiables ahora en casa ya somos un poco lo que es siendo patéticos y pues ahora fuera de casa llevamos siendo toda la temporada lamentables así que no espero nada vale no espero nada no sé que esperáis vosotros pero bueno en cualquier caso es lo que hay vamos a ir viendo como se da la movida y nada cracks pues hasta aquí la liga 1, 2, 3 reviews espero que os haya gustado espero que os haya encantado si es así deja un pulgar arriba añádeme toda la información que se te ocurra os invito a que me enviéis los vídeos para yo meteros aquí del free en el próximo episodio y nada vamos a ver como transcurre toda la movida jueves vamos a Wanda salseo chao ¿cómo es tío? Wajen 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Quirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión voy a jugar al Sporting me la suda si me falta Dios Wajen 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 ¿cómo es tío? Wajen 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado